¡Suscríbete! 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 ¡Hola, con mi compadre, Cristiano! ¡Fuera! ¡Sabe lo viejo! ¡Facabósonora! Pueve, compadre, José va José está peliendo el prato Ya subí el gallo, la tala, rato al cambo El Polo Las fiestas de la pitaya Ahí para las pacas el gallo sacó Un pueblo que está en el llano, muy cerquita de Hermosillo También hizo de la suya, se adentra que del pueblito También allá por rayón la cuadra de Columpio se tomó un poquito Una vez cuando llovía, hasta el suelo se cayó La de Guacón que corría, ese error no perdonó Que revancha tan bonita cuando está en su casa el gallo le ganó Ahí le va compadre Javier, con Marita mi Ricardo Le dice que hice su dueño con un plateado en la mano Se despide de los tazos ya con su corrido el gallo volando